Mi nombre es el diseñador David Cubides soy estudiante del 9º semestre de Ingeniería Mecatrónica y me tocó con una labor de trabajo social con otros compañeros estamos dictando unos mini cursos donde estamos tratando de afianzar nuevos conocimientos en este video tutorial vamos a hablar un poco sobre cómo diseñar un circuito impreso de una manera casera y utilizando una herramienta conocida llamada Proteus lo primero que tenemos que hablar es sobre la herramienta de Proteus Isis que es una de las que vamos a utilizar en nuestro entorno de trabajo ¿Qué es Proteus? Proteus es una herramienta que nos permite autoroutear el circuito que tengamos diseñados sabemos que está el Isis y el Ares es donde podemos hacer el circuito impreso y el Isis es donde hacemos las simulaciones y podemos de ahí mismo poder transportar el circuito que vayamos a utilizar y él nos va a generar los encapsulados tal y como son entonces lo primero para diseñar una PCB tenemos que saber que la herramienta que vamos a utilizar es el plano esquemático de Isis el primer trazado de contorno del circuito para ello debemos escoger el modo gráfico pulsando sobre cualquier botón de dicho modo por ejemplo el rectángulo nosotros nos podemos ir a la parte de esta barra que va a estar al lado izquierdo de nuestra ventana y vamos a tener varias opciones vamos a tener un rectángulo una línea un círculo vamos a escoger el rectángulo dentro del rectángulo y vamos a decir en la parte inferior que sea de color amarillo de esa manera vamos a decir que dentro de ese trazado va a estar nuestro circuito como tal aquí nos está dando algunos ejemplos de los que hay tenemos el rectángulo diferentes figuras un círculo un medio círculo un rectángulo como deseamos hacer nuestro circuito la idea es que dentro de ese rectángulo va a estar encapsulado todo el ruteado y todo el circuito como tal entonces lo primero que tenemos que saber es escoger el sistema de coordenadas con el que vayamos a trabajar para que nuestro circuito quede como tal en el centro para poder distribuirlo bien entonces lo primero que tenemos que ir es en la ventana superior e ir a buscar TODFALSOORIGEN o FALSOORIGEN una herramienta que nos permite decir cual va a ser nuestro origen o nuestro centro de coordenadas en este caso esta en la parte superior y vamos a buscar este icono que estoy mostrando acá entonces en el sistema de coordenadas de FALSOORIGEN vamos a poder escoger la zona de trabajo en ese caso va a ser dentro del rectángulo y vamos a decir que lo posicione en el punto cero cero ¿si? para que en ese caso desde ahí vamos a decir que ese es nuestro origen y de ahí va a partir el circuito como tal en el siguiente paso lo que tenemos que es posicionar los componentes ¿si? ya haber importado digamos todos los componentes que hayamos utilizado o haberlos sacado de la librería manualmente o haberlos automáticamente sacados de un circuito en ISIS el siguiente paso que tenemos que hacer es el posicionamiento entonces existe posicionamiento automático y posicionamiento manual ¿cuál es el manual? agarrar cada uno de los objetos y arrastrarlos hasta el punto donde los deseamos y el automático tenemos que hacer el siguiente paso nos vamos a la barra de herramientas donde están los tools y de ahí vamos a decir Autoplast ¿si? en ese caso que es lo que nos va a hacer el nos va a posicionar de una manera adecuada como crea el programa que tienen que ir los objetos al darle Autoplast en este ejemplo podemos ver donde se nos sitúan los objetos ¿si? tenemos la línea verde que corresponde a las uniones o Netslits y las amarillas que son los vectores de fuerza ¿si? nos indica el lugar de posicionamiento óptimo para los componentes cuanto más corta mejor es la posición del mismo ahora si nos gusta esta es la solución propuesta podemos modificar la situación de los componentes seleccionando y luego desplazándola donde nos interese lo que comentaba anteriormente que esa es la forma manual de cómo poderlos acomodar de pronto el programa no nos lo acomodo como deseábamos entonces esa es una buena forma para hacerlo el siguiente paso es rutear las líneas es decir ya tenemos nuestros circuitos ya tenemos la ubicación del circuito ahora que necesitamos hacer que nos rutee los caminos que vamos a usar entonces está el modo manual y el modo automático nuevamente el modo manual que es nos vamos a la parte izquierda y buscamos la línea azul y en la parte inferior escogemos el color y lo que hacemos es empezar a rutearlo manualmente a la línea que me refiero es esta que estoy visualizando con el puntero del mouse si ahora y en la automática que hacemos nos vamos nuevamente al tools en la barra de herramientas y escogemos autorruter de esa manera él nos va a rutear los caminos de la manera más conveniente si en ambos casos emerge la siguiente ventana entonces cuando le damos autorrutear nos va a emerge la siguiente ventana que nos dice el grid el router las opciones que nos entrega y además nos da una opción que llama didString que sería para editar para editar cada uno de los caminos que vayamos a utilizar para editar el color para editar si es el voltaje o la tierra así entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es dejarlo tal como está el grid lo vamos a dejar de un tamaño 50 si para que nos rutee de la forma como él crea conveniente y luego lo que vamos a hacer es entrar a la ventana de editString si haber entrado a la ventana nos genera esta nueva ventana si donde vamos a configurar lo que les comentaba entonces lo primero que tenemos que configurar en la parte superior donde dice power es decir que van a ser de línea azul entonces vamos a trabajar solamente con un tipo de color porque va a ser de una sola capa como tal el circuito porque si utilizamos otro color digamos para la tierra y un color para el voltaje nos va a generar un circuito de doble capa si la idea es que vamos a hacer un circuito con una sola cara entonces como lo indican las flechas tenemos que hacer dejar las cosas por defecto y el color lo vamos a colocar azul de la misma forma si seleccionamos que si es horizontal vertical de que modo lo queremos entonces donde diga vertical lo dejamos de manera normal o no en nuestro caso si ahora luego hacemos lo mismo en la parte donde dice el power lo cambiamos por la parte que dice señal y en ese caso lo que vamos a hacer es colocar el mismo color y la misma configuración que habíamos hecho anteriormente si cuando le damos ok el nos va a generar en la barra inferior el resultado de lo que hizo entonces ahí dice el número de pistas a rutear 25 número de pistas ruteadas 21 número de pistas no ruteadas si entonces estamos diciendo que nos faltaron unas 4 pistas por rutear que se hizo 84% que de pronto la solución es hacerla manual o volver a modificar el grid y ponerlo un poco más pequeño de esa manera vamos configurando como tal entonces el resultado que nos dio es el siguiente si ahora en este caso el mensaje tenemos que darle ok para seguir procediendo como tal si entonces primero el resultado es el que estamos viendo allá nos faltaron dos líneas por rutear entonces si pulsamos deshacer obtenemos el circuito anterior y si le damos adelante nuevamente obtenemos el circuito ruteado si como podemos comprobar ha trazado casi todas las pistas sin embargo hay una que quedó en verde esto significa que no ha resultado totalmente el diseño entonces nos vamos y en la parte superior le vamos a dar click donde dice conectividad rules checker si que esta en la parte superior miren aquí la estamos visualizando y el nos va a emerger una nueva ventana en esa ventana nos va a decir que conexiones no existen entonces el nos arroja las conexiones que no existen entonces una vez es entre el pin 2 del condensador 2 y el pin 2 del cristal si entonces la solución en el momento es volver a diseñarnos vamos a autorutear y cambiamos el tamaño del grid le hicimos que 25 y le damos ok no nuevo como podemos ver ahora el resultado si fue un 100% no emergió ningún error si eh aquí estamos visualizando vamos y le damos otra vez con active ruler pues para verificar como ya no va a aparecer nada no va a emerger ninguna ventana si porque no hay ningún mensaje que nos esté generando algún error ahora tenemos que hablar sobre el ancho de las pistas tenemos esto ruteado pero en algunos momentos deseamos que el ancho de las pistas sea un poco mayor porque porque si vamos a manejar eh mayor corriente si vamos a manejar un circuito de pronto más pequeño si la idea es que a veces es más cómodo trabajar con 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 líneas un poco más gruesa porque pronto en un corto eh la línea se levanta si entonces cuando se vayan haciendo las baquelas y ir comprobando se van dando cuenta que a veces es preferible trabajar con las líneas un poco más anchas entonces en la parte izquierda podemos ver todo el selecto grupo que hay de líneas ok las traza donde T si nos va a indicar el tipo de pista como tal y el número es el ancho como tal entonces recuerde que un TH son 25,4 micromilímetros y 40 THs es un milímetro entonces sabemos que que con estas medidas podemos empezar a hacer un equivalente entonces por ejemplo una línea un milímetro siempre es bastante pequeña ya sabemos que eso es 40 entonces sabemos que 80 serían 2 milímetros y así empezamos mirando más o menos cual línea nos conviene más ahora el siguiente paso entonces es desde la parte de edición también podemos decir el tamaño de la línea como tal entonces nos vamos de nuevo a autorrouter y de ahí podemos escoger la línea si el ancho también eh bueno visualizamos con un grid y visualizamos el tamaño de la línea con la que estamos utilizando verificamos en este caso que la línea que estamos utilizando es de nuevo CTH si con una regla de 3 podemos mirar más o menos cuántos milímetros es eso eh o si no en la parte de arriba hay una herramienta que se llama medida y con esto podemos medir la línea ahora ya sabiendo esto nos vamos y damos clic derecho si clic derecho a la línea y seleccionamos donde diga chance, strats, estilo si en ese caso le vamos a dar el tamaño que deseamos entonces como puedes visualizar ahí nos va a generar todo entonces le podemos dar 20, 40, 60, 80 de acuerdo a lo que nos vaya acomodando sabemos que si las pistas son muy anchas y hay pistas pequeñas a veces vamos a tener errores se van a chocar las pistas entonces tenemos que tener bien eso en cuenta entonces en este caso si seleccionamos una pista de un milímetro de ancho si en ella nos va a arrojar unos errores porque las pistas están pues entre ellas dos uniendo entonces eso nos va a generar un error que nos lo va a marcar con un circulito rojo en el circuito como lo estamos mostrando acá en la figura entonces la idea es corregir ese error pues de pronto reduciendo de nuevo el ancho de la pista de pronto subiendo un poco más la línea así volviéndola a rutear de tal manera listo entonces aquí es para pues para decir el tamaño de las pistas y cuando estamos hablando de la siel de señal o o la señal de voltaje o la señal de tierra como tal bueno muchachos esto fue todo por este momento la idea es que sigan este paso a paso se que les va a servir mucho y la idea es empezar a probar y a quemar circuitos y verá que las cosas se van a ir dando y